Petro radica demanda contra el expresidente Andrés Pastrana y su hermano. Busca una reparación económica. La acción de responsabilidad civil extracontractual está relacionada con los señalamientos hechos por el exmandatario y el periodista. En medio de tensiones políticas y fuertes cuestionados desde varios sectores por sus más recientes publicaciones en redes sociales, este martes se conoció una nueva demanda que erradicó Gustavo Petro Urrego en contra del expresidente Andrés Pastrana Arango y su hermano, el periodista Juan Carlos Pastrana Arango. En la demanda de responsabilidad civil extracontractual, el jefe de estado pide una indemnización monetaria por parte de los hermanos Pastrana Arango. Por reparto, la acción judicial será estudiada por el juzgado segunda civil del circuito de Bogotá. El juez pasará entonces a recolectar las pruebas documentales y testimoniales en este proceso, por lo que no se descarta citar al jefe de estado y su apoderado, así como al exmandatario y al periodista, quien es bastante activa en redes sociales.